¡Suscríbete! Tiene que trabajar, pues, juegan. Tiene que trabajar para eso, para eso. Racky quiere conseguir polola con el perrito. Así que nada, esto obviamente del perro culiado no fue gratis, bueno, así que muchas gracias a todos los que han apañado a Racky, han cumplido su sueño, lo han hecho realidad. El perro ya se cagó dos veces, una vez en la alfombra. Señores y señores, con ustedes, el nuevo integrante de la familia, el señor Broky. Broky, ¿estás durmiendo? ¿Estás guay? A ver, no quiero despertarlo todavía, que despierte solo. Voy a dar vuelta el micrófono para allá. ¿Cómo se ve? Se ve bien, está God, está God. Guatoncito, despiértate. Weón, qué buena imagen de un unboxing. No, está God, está God. Guatoncito. Guatoncito, guatón. Oye, ¿qué está? ¿Trabaja, güerno? ¿Trabaja, güerno? Levantate a trabajar, pofagabundo, cuidado. ¡Ja, ya! Para que te traje. No te pasa ahí pa'l pico, güerno. En su patita. Está muerto. Está muerto, nos matamos de verdad. No respira, güerno. Oye, oye, no, no. Toma el pulso, güerno. Oye, ¿qué está pasando, chicos? Pulso cero, pulso cero, cambio. Oye, oye, de verdad, no se despierta, güerno. Guatoncito, arriba del ánimo. Oye, ese tatuaje es muy grande. ¿De cárcel? No, no, no. Oye, ese de todo tierno está... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guagua! ¿Qué está pasando? Están las drogas, chicos. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh, el curado lindo, güerno! ¿Cómo lo ven en chat? ¿Lo ven bien ahí? Sí, se ve igual. Les presento a mi hijo. A ver. Que me va a quedar hueleando. Se le quedó el cuello. Durante 10 años de mía. Esperemos. Si no... Ahí está, güerno. Anda a saludar. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Se despertó! ¡Se despertó! ¿Despertó? Sí, despertó. ¡Placo! ¡Hola, hijo! ¿Qué hueá está pasando? Anda a saludar. Bueno, se tira a dormir medio de mayo. Sería un fracaso de stream. Pero ahora no se ve la cama, güerno. ¡Oh! Se echó a dormir. Se murió, pero no sí, hijo. ¡Oh! Aprete una hueá. ¡Demasiado lindo! Bueno, se piensa levantar este culiante diciendo ¿Qué está pasando? Le puedo hacer cariño sin que se vuelva el ojo. Es su primer tutito de verdad acá. Sí. Ahí dormimos. Es que ha dormido desde que nació. Es un loco culiado de mierda, güerno. Bueno, es un zorrito. Tiene carita de zorrito. ¡Oh! Comienza, güerno. Bueno, chat, no saben lo difícil que es cansar a este concha de su madre, güerno. Liderato como Diego, güerno. Liderato como Diego, güerno. Liderato como Diego, güerno. Liderato como Diego, güerno. Y ya estamos rodiendo. Estamos rodiendo, güerno. Liderato como Diego. A ver, levantate, flaco. ¡Rack! ¡No se quiere mover, güerno! ¡Rack! ¡Despertó! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué lindo! Bueno, es una guapullita. ¡Oh! ¡Ya, güerno! ¿Ya hace gusto, conejo? ¡Ya! ¡La acción instantánea! ¡Oh! 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 ¡Ya, rackita, güey! Se está viendo insana en el stream. ¿De verdad? Sí. A ver cómo se ve. Está muy bonito, güerno. ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve terrible, güerno! ¡Ay, cago el stream! ¡Ay, qué lindo! ¡Ya, guerno! ¡Levantate, hijo! ¡Hay que trabajar, culiao! ¡Cómo hace, culiao! ¡No sé qué se ve! ¡Oí! ¡Eee! ¡Espa! 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 ¡Pine! 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 ¡Mexican! ¡Mexican! ¡Mexicano va encima del cuadro! ¡Brofi! ¡Sí, sí! ¡A ver! ¡Corre! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡No te has motivado! ¡Yeah! ¡No, no hemos podido hacer ! ¡No, el cuadro! ¡Antes corría! ¡Cuanta! ¡No podes parar de correr! ¡Es conejo! ¡Ben vostro! ¡Tenía tanta energía que se caía! ¡Oh! ¡Memero le voy a encadenar! 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 ¡Memero lo ridículo! ¡Oye qué guanta porque se hizo eso! ¡Se asustó! ¡Mabrecito! ¡Uf! ¡Está bien lo he hecho de madre! La verdad es que con la Mayra fue la misma weón Hola hijo Oye hizo guapo Esta es su tortuguita favorita Despertado Que lindo Buena es una guapullita Ya se usa conejo Buena acción instantánea La raquita weón se esta viendo insana en el stream A ver como se ve Buena cabezo Buen tiene Tiene carita y que siempre esta feliz weón No tiene carita No pero cuando esta con la boquita abierta Es muy linda culiao Chas vamos a hacer un stream algún día Culiao tierno Chicos Se controlando Hay que hacer un stream Ahí se ya robado Es un buen saludo Bien weón esta creciendo O Si 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 A ver ¿Puedo sacar mas? Si No se que te has tomado Como por ahi Nooo Casi se rompe Casi se rompe Que Casi se rompe Casi se rompe Es muy lindo Pato Que lindo Estoy preocupado No 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 cuidado 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 alerta alerta No hue ¡Jajaja! ¡Hucho a tu madre! Brogy 3 muere al día 1 Hardcore ¡Oh! Te ponís hueón Te ponís muy hueón Día 1 muere, eh! ¡Don't start! 1x3 ¡Hahí va! ¡Corre, macuchento! ¡Que guanda libra! ¡Viva tu hijo! ¡Oye hueón! ¡Para dar camarazo en el hocico! ¿Será que viera la canción? Y vuelve al cable Mira, y mira el huevo de lincha pelota Mira, la cara, culpable Mira, hagamos el... Ya, espero que digan sus tíos Ni, ni si es un pedido ¡Pero mi! ¡Papanzón! ¡Está nadando! ¡El PAPANZÓN! ¿Ya se conoció? ¡Ya fue hueón el contenido hijo! ¡Oye! ¡Está allá abajo! ¡Oye, pero esta! ¡La bolsa! ¡Droqui! ¡Gapo! ¡Pero el show! ¡La cabezo! ¡Tiene carita y que siempre está feliz! ¡No! ¡Tiene carita triste! ¡No, pero cuando esta con la boquita abierta! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Es muy linda culiao! ¡Chas! ¡Vamos a hacer un stream! ¡Hueón! ¡Bronky! 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 ¡No le das la patina! ¡Wuujos! ¡Hijos, hemos perdido conexión! ¡Chate, volvemos! ¡Pausas comerciales, hueón! ¡Hueón! Me dan malo, no he tirado nada, güey Julio, en serio, muy bien ¡Aló! ¡La pata! ¡Toma, come! ¡Come, Julio! ¡Come, Julio! ¡Que dale, Julio! ¡Que vamos! ¡Vamos a llegar lejos juntos! ¡Te la llevo de panas! ¡Buena redacción, muy grande! ¡A ver! ¡Jajaja! ¡Está durando aparte que la chucha! ¡Está dura! ¡Ya! ¡Vuelta, vuelta para resetear! Tienen los pivotes... ¿Que está acá abajo? ¡Ajú, tu pelota, mi res! ¡Oye, todos estos tantos juguetitos acá! ¡A ver! ¡Poing, poing, poing! ¡Ocho cojos! ¡Hola, Rocky! ¡Ya le vamos a poner el collar! ¡Ooooh! ¡Está grabado! ¡Ese es mi hijo! ¡Bien! ¡Hace poco no podían ni pasar esa gara! ¡Hijo de tigre! ¡Burn! A ver, de nuevo, ven! ¡Ven! ¡Mira ese foto! ¡Es un peluche! ¡La pata! ¡La pata! ¡Esa es la pata! ¡Bien flaco! ¡Es el split! ¡Es el split! ¡Es el split! Porque son tan cortitos y no se pueden sentar bien ¿Espas yo? No... ¿Viene el guardia? ¿Para que tiene...? No no no, voy a buscarlo que hablen... ¡Me cagaste! ¡Droky! ¡Oye, óyeme! Comida ni cagando. No hay poco mucho. Chat, meta donaciones para la comida del Broky, por favor. El chido se muere. Me está mirando con una cara de golpillo. ¡Ven a ver! Ven, hijo. Hijo, saluda al chat. Saluda. A ver, a ver. ¿Qué pasa, flaco? Seguido. ¿Para donaciones para la comida del Broky, por favor? El chido se muere. Me está mirando con una cara de golpillo. Ven, hijo. Hijo, saluda al chat. Saluda. A ver, a ver. Tame, tame, tame. Tame, 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 tame. Oh, 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 oh. Qué pasa, flaco? Oh, qué pasa, qué pasa, flaco? muy bien la pata patita patita tenes que agarrarse vuelta reset oh clap clap cheto madre ya esta posible enseñable voy a le di tanta wea si le doy eso se le cae el pot se le desmaya el pot es como que me toca de mierda no te da consentimiento ya si bien la pata oh toma come come Juliago que vamos y y